¡Un, dos, tres, tres! ¡Buenas, buenas noches! ¡Nos sacaron de Condesón! ¡Buenas, buenas los cabros! ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este capítulo primero. Nuestro primer capítulo Este es el primero Porque todos los otros eran pilotos Así que este es el primer capítulo Y estamos más escasos que en el piloto Pero bien, bien, lo sacamos adelante Nos costó más que la chucha chiquillo llegara a este momento Así que estamos contentos Y quiero que recibamos En este humilde estudio De Di Palma Producciones acá En la ciudad de Temuco Al gran, multitalentos El hombre, el multifacético El polifuncional Allá Mi querido hermano Eduardo Salgado Eso, excelente presentación hermano Muchas gracias por venir ¿Cómo estáis Edu? Bien, mi tú hermano, ¿cómo estáis? Bien hermano, ya un poquito más relajado Después del día La sopita yugo Ah, costó levantarse Sí, costó levantarse Señora, sí, señores Pero bueno, vamos a seguir con la presentación Porque a mi derecha A la izquierda de la pantalla Lo que están viéndonos en YouTube Directamente Desde las profundidades del Gualmapu De entre los guayes Ha salido Y las kilas Entre los guayes y las kilas Ha llegado directamente A la capital regional Mi peñi Mi hermano Rodrigo Mardone Yo, 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 yo Oh, buenas los cabros Por fin Bueno hermano Este es el The Real One El primero El primer capítulo Sí, sí El incierto ¿Y cómo estáis hermano? Bien, bien Literalmente saliendo de los guayes, de las murras. Oye, de aquí las prevestes, ¿no? Si vieran mis manos. De las murras. De las mazmorras, te dicen. De las mazmorras. ¿Cuándo están las mazmorras? Oye, puta, allá en la capital no tienen ni idea de lo que es la murra, pojón. ¿Y las mazmorras? Ah, esas las conocen. No, pero las mazmorras aquí, porque ustedes saben, pues la murra, que es la mora, ¿no? La mora, básicamente, es la que usted es nosotros. Porque yo también en algún minuto miraba siempre, ¿no? La mora la miraba y como, ¡Ay, qué rico que hay moras por todos lados! ¡Qué rico venir a la cordillera! Encontrarse con hartas moras. Y poder recolectar moras silvestres. Y hacer mermeladitas, ¿cachai? Igual hace un poco, ¿no? Igual hace un poco y... Sí, bueno, qué rico. Sí, pero con todo para vivir. Todo el año con las huevas. Que las cortáis y vuelven a salir. Las cortáis y vuelven a salir. Oiga. Y anda cárte. Anda cárte en esa hueva. ¿No? Y parecieron que las huevanas saben que las estáis cortando porque de repente... ¡Va, te me agarran con un gancho, mierda! ¡Va, va! ¡Qué espina, conchito! Oye, ese rasguño dura como un mego. ¡Ay, las morras de mí! Y de ahí te salen murras, pudo. ¿A mí mismo te salen murras? De los veranos comiendo moritas. Pero bueno, no podemos dejar de saludar a nuestro hombre detrás de las cámaras. El hombre detrás de la escena. El hombre que es responsable de todo lo que nosotros hacemos aquí. El responsable de nuestro trazo. Por eso este huevo no pone la cara. Recibamos con un fuerte aplauso directamente de AbajoLalínea.tv ¡A EMANUEL! ¡El chico del humo! ¡EMANUEL! ¡Chico del humo! ¡Abajo la línea! ¡Abajo la línea! ¡Sácate uno! Ah, de cualquier momento Pero primero a trabajar Le pone la cara pero le pone el pecho a las balas Ah, sólido Sordido Claro Se me estaba saliendo la talla Afonable, menos mal que me mordí La lengua Me la mordí, me la mordí Oye, pero queremos empezar hoy día con un poquito de contingencia Ah, como estoy allí Contingencia, lo que en realidad se diría Es decir coyuntura Coyuntura No, que la contingencia es lo que vendrá La coyuntura es lo que está sucediendo Encontrándose así ¿Adivina quién me enseñó esa? ¿Quién? La doctora Cordero No, la invoquí Años trabajando Años trabajando con Julito César En el late y la doctora Cordero fue panelista Durante mucho tiempo Entonces uno le conoce la parte humana Una parte, bueno Muy desconocida Completamente desconocida Para todo el resto de las personas Sí, no Especialmente para la gente El 0,73% de ella Especialmente para la Bertita Su nana Que su voto vale claramente Mucho menos que el de la doctora Y pero Hoy día tengo aquí A nuestro querido Perrito Killer Cops En honor Al fallecimiento De un comediante No exento de polémicas Pero que Una vez muerto Todos Podemos decir Que era bueno Como piñera No era tan malo No era tan malo Como piñera No queremos recordar Claudito Reyes Claudito Reyes Oye puta Le decimos Claudito Reyes De cariño En realidad no le tenemos Tanto cariño Pero Pero puta Queremos señalar Que dentro de cualquier Diferencia humana Uno puede encontrar Algo ¿No? Algo positivo Algo positivo ¿Cierto? Como por ejemplo Claudio Reyes Era el Patricia Maldonado De la comedia Una cosa así Busquemosle el lado positivo Eso ¿Cuál es el lado positivo? Que ya se acabó Ah No sean estúpidos Cuenta que son totos ¿Ves que vamos a tener Que cortar esa parte? No mentires No No nos saquen de contexto Porque es un chiste Es un chiste Para todos los cachurrites O sea Oye Lo estamos En memoria De Claudio Reyes Sí En memoria En memoria Love the memory Sí Love the memory Claro eso En el epitafio De Claudio Reyes Bájame la luz genital No Quizás ¿Qué diría en el epitafio De Claudio Reyes? Tarea para la casa Tarea para la casa Ya se aquí Claro Como nunca Claro Ya se aquí Comunista No claro No pero agradecer Que en fin Él Dentro de todo Yo lo conocí Alguna vez En los mentiras Verdaderas Aquellos sin censuras Que se hacían Él iba como público Y la verdad Que siempre Siempre remaba Siempre tenía eso Pero desde que le pegó Un combo a Jaja Calderón Yo le hice La crua El chuchucho De su masa Sí A ver ¿Quién ríe mejor ahora? Ah Son estúpidos Bueno Esa onda No 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 Pero eso Jaja Calderón Un saludo también Grandes maestros De la comedia Y que Y bueno No sé Claudio Reyes No sé si ustedes Tuvieron alguna Alguna Afer con el humor De Claudio Reyes Con los chicos ¿Sí? Sí Se escuchaba Se veía harto En la casa El Charlie Badulaki Y nosotros Cuando éramos chicos Un tío tenía una cámara Y grababa Y hacíamos Yo hacía el Charlie Badulaki Y mis primas Eran como las cachorritas Cachorritas Ah Bueno Bueno O sea Siempre he sido progre Una especie de mapuche Ese era un lado De mi familia ¿Ya? El lado más huica ¿No? El va Demócrata cristiano Ah dale Y eso Y los poníamos El guarencito acá Y Pero uno de verdad De hecho el guarín Me agarraba a mí Y me ponía el pecho Yo me ponía Un pedazo de carne aquí Y los guaren ¿Quieres ver más de guarenes? Vayan a los shows Exacto ¿Tienen algo más de guarenes? Sí Tenemos en el Dufei Ah Oh Armando guarenes Armando guarenes Armando guarenes Armando guarenes Armando guarenes Armando guarenes No pero Y te acordás De algún chistecito Que hacías del Badulaki ¿No? Porque si te acordás Cuando unos chicos Igual tienes un memoria Creo que Lo que más recuerdo Eran los anuncios De colchones Leilacha ¿Cuál era ese? No me acuerdo Colchones Leilacha Son para dormir Y para echarse Una siesta El anillito Eso ¿Qué es el anillito? Era como Cuando ofrecía El anillito Y la pulserita De los poderes El anillito Y salían Las cachorritas El anillito La argollita Y salían La argollita Ah pero tú eres fan Anillo Anillo De sex shop Y en desnudo No mentira No mentira No es que en el sur No está claro Claro A ver Charlie Badulaki ¿Y tú tuviste Ni alguna memoria Badulística? Sí con un compañero curso Hacíamos una radio En clases de química Los instrumentos de química Y todas esas cosas Y hacíamos Charlie Badulaki ¿Charlie? Sí Charlie Badulaki O Carlos O Carlos O los amigos Charles 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 Badulaki Cuando es el El correo era Charles Ese fue mi único acercamiento Pero no Ya no me acuerdo Sí Me salía Me salía la publicidad Y lo hacían con Menos mal Era química No era biología Si no era Estaba abriendo el guardia Así como Radio ácido sulfúrico Lo voy haciendo Claro Radio Nada Bien Bien Un saludo a Favo Millar Sí Los odio Si no te gusta Sal Están matando los chistes El culiado Feliz cumpleaños amigo Feliz cumpleaños hermano Sí Hermano Favito Millar Mi peñi Está allá En las capitales En la Futaguarria En la Futaguarria En la comuna De Padre Hurtado Y como decía El Padre Hurtado Hasta atrás San Nicolás Bueno No ¿Qué es lo que le decía? No Hay que Hay que dar hasta que duela Bueno es lo mismo Más o menos Sí No lo dejamos ahí No está afunado Está afunado Padre Hurtado Está afunado Pero bueno ¿Quién no ha estado afunado? Ah Ya no Gracias a Dios Por las buenas razones ¿Sabes dónde? No Pero Oye Charly Baudela Que le mandamos Un saludo Al cielo A la tierra Al infierno Donde estés Te mandamos un saludo Sí Porque uno nunca sabe No Pero seguro que está ahí En el otro plano Dándote cuenta De todos tus errores Esa onda Como a todos Nos va a pasar Porque si No estoy Está libre Está libre Estamos vivos todavía Uno cree Que tiene la razón Pero de ahí a que sea De verdad Esa onda No Pero bueno Qué rico Qué rico poder compartir Alguna vez contigo Conocerte Y hoy día Poder decirte Estas palabras De cariño De respeto Más allá Más allá De cualquier chiste Y de todas Las diferencias Que pudiéramos tener Porque Claro Gracias a Dios No eres Pinochet Estuvo cerca Claro Agradece que en tu tumba Vaya a estar solito Con Chotumas No sean tontos Son tontos Las cosas que me hacen decir En este podcast Que nos sacan de Contexto Estudas 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 Más o menos No mal Llegó Cují Por el tío Valentín Ah El Valentín Truquillo Ah El tío Truquillo Oye Pero Hablando De las Contingencias No sé Si quieren cerrar Ustedes Chiquillos Algo del capítulo De Charlie O'Bla Que aquí Yo creo que está bien Sí Porque La tarde está llorando Y es por ti Claudito Reyes De corazón Y La noticia De la semana La noticia Que Hay harta Hay harta No sé Pero la que invadió A todos Que cayó a todos Donald Trump Oh El atentado A Donald Trump Que Hubo toda una planificación Les resultó Perfecto Todo Casi Perfecto En lo que fue El intento de asesinato Del expresidente Donald Trump Biden diciendo Hubo toda una planificación De hecho Está más perdido Está en el Café C Hablando A Kentucky Fried Chicken No Que divertido Pero Biden Presidente O Biden Roth No Es un problema Es un tema Que prefiero Biden No lo de Biden Sí pero Oye ahí Nuestro compañero Del BTR Estaba mostrando Un videíto Porque Hay unas tallitas Que han ido pasando En las noticias Podemos escucharlo Ahí porque Eso fue TN ¿No? En Chile Resultó Perfecto Casi perfecto Porque finalmente Por 10 centímetros Lamentablemente falló En lo que fue El intento de asesinato Del expresidente Donald Trump Esta noche No salió No salió Pero perfecto Hoy sí salió Perfecto Porque le alcanzó A chuntar Fueron un centímetro Fueron 10 centímetros Que lamentablemente Este estaba como El chico de Chavarría Cuando lesionó A Francescoli Gracias a Dios Pude salir lesionado La referencia noventera En todo caso Me fui 20 30 años para atrás Pero Donald Trump Ahí con el Pero ven Si te llega un balazo Que te atraviesa la oreja Tiene que haber sido Una bala igual chica Su postón ¿O no? ¿Vos cachaste Cómo sonaba La hueva o no? No yo no No he visto nada Las noticias Cuando mostraban así Cuando le hablabas Se escuchaban como Disparos igual Como de una Pistola de aire Como de compresión de aire Como De esas que usan A los niños de silicona Faltó poco Le faltó poco Pero Cuático 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 Y estos otros Ahí tirando el rollo Oye Le salió casi perfecto Y si Lamentablemente Falló Por 10 centímetros Donald Trump Se fue como Homero En la película Y con la otra Que decían Hacían el meme Cuando sacaban a Trump Como cuando sacaron Al Condor Rojas Del Maracaná El viejo tenía Gile de guarda Tenía Gile de guarda Y el amigo No Entra Fulvio Rossi Fulvio Rossi Fulvio Rossi Trump Entra en un bar Uno entró Con un Con un bisturí Y el otro Con una pistola A botones Oye Era loca La cuestión Porque Toda esta hueá También Empezáis a pensar ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Habrá sido un pendejo Loco nomás Y como que decían No Donald Trump ¿No? ¿O habrán otros intereses Detrás de esto? ¿Qué penaltes? Igual Difícil Conseguir armas Ya Como que Siempre los chicos No es raro Sí Te creo acá En la Araucaria Acá no Acá es difícil No Contactar acá Es difícil Aquí las metralletas Salen de la Araucaria Matralletas ecológicas Aquí Escológicas Incompostables Pero claro En Estados Unidos Es mucho más fácil Adquirir armamento Pero Pero más ya eso ¿Ustedes qué creen? ¿Más la teoría Del pendejo solo Loco O de que hay algo detrás? Me gusta creer Que hay algo detrás Para darle sentido A la hueá Claro Si no es aburrido Conversar Si no Otro gringo Culeado loco No Están todos locos Están todos locos Pensando por el presidente Sí Los fucking Le hubieran disparado a Biden ¿Todo esto? No hubiera cachado Claro Claro Un día después Ese loco Se anda despidiendo Los espíritus Salvando unos espíritus Salvando para allá Para los otros Se ríe No sabe lo que dice Yo no sé cómo Puede seguir ahí Loco Yo no sé cómo Lo tienen ahí El pobrecito Pobrecito ¿Qué más le van a dar Pobrecito de él Pobrecito de él Que está ahí Vendiendo armas Como loco Hipotecando el futuro De Ucrania Tiene que ser un rostro Nomás Un rostro Y hacerse un miojo Así es más fácil Y ni tan bonito Porque hoy Viste los videos de Biden Cuando así Le hablan a los cabros Chicos así Oh El loco La hueá Termina ahí esquizo Con esa cuestión Y esto eran Todos de la isla De Epstein ¿Cierto? De Epstein De Albert Epstein Tanto que hizo Por la humanidad Tanto por la física Exacto Nos dio la teoría De la relatividad Y después Que salga con eso De la isla Albert Epstein La enana blanca Si por eso está El otro El otro físico cuántico El de la silla Stephen Hawking En la orgía Ahí está Stephen Hawking Con más ritmo de todo Sí Le decían La pequeña muerte En la orgía Le decían La pequeña muerte ¿Echais? Ahí cantaba U A La preguntaba Silla eléctrica U A Silla eléctrica U Silla eléctrica Silla eléctrica U A Le decían Controlar Suprimir 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 Y el loco Se moría La pequeña muerte Es de Aro 16 Pero parece que Tuviera Aro 26 Gozoso Silla eléctrica Silla eléctrica Silla eléctrica No pero bueno Donald Trump Además Hay toda una onda Conspiratóica También detrás Porque no es que Como este se supone Que no pertenece A las élites Sino que es como Como de las partes Más nacionalistas Y el loco Como que dice Que no quiere Seguirle vendiendo Armas A Ucrania ¿Cachai? Y los locos Que venden el arma ¿Quiénes son? ¡Ah! Los que dan Tiene topo Hermano Y oh Entonces no falta Porque se pueden Engrupir a un Pendejo loco Y después se lo pitean Para que el loco No hable ¿Por qué? ¿Por qué se lo pitearon Tan bien piteado? Se lo podrían Haber agarrado Para cachar O a lo mejor Ya estaba muerto ¿Andaba de parranda? ¡Ah! O andaba de parranda No, así O capaz que mira Dale, dale, dale Dale, dale Sácate tu teoría Era medio hueón Se quería matar Pero lo hizo al revés El primero le pegó A Trump Y después Así se hace la huevo Ahí está ¡Ah! Dale, dale ¿Pero se mató? ¿Se suicidó? No, no sé ¿O lo mataron? Me acabo de enterar Que lo suicidaron Que le hicieron un Sí, pues De los Hay dos muertos Creo De los atentados Y algunos heridos Y hay unos videos Que han empezado a aparecer Donde sale Así gente Que ya ve al loco Arrastrándose Por el techo Y empiezan a decir ¡Ay! ¡Oficer! ¡Oficer! ¿Cachai? Y como que le empiezan a decir ¡Ay! Ahí arriba Hay un pirilogi ¿Cachai? Y el loco ¿Qué le está sabiendo? ¡Déjalo, piola! ¡Déjalo, piola! Así que está haciendo Y a casa, pa' De la concha ¿Quiere mirar mejor? De ahí del techo Todas, todas Las Biden Las chamas Las Camila Las Camila Las Camila Harry Las Calila Harry ¿No es que el loco Es realizado? ¡No! No es que tengo cáncer Yo aquí me voy a desmayar Estás loca ¡Cáete, mamita! ¡Cáete, mamita! ¡Penca! ¡Penca! O sea No sé si penca es la palabra Pero Te preparáis para esa hueá Y falláis Sí Igual ¿Te imaginas? Ir a comprar el arma Prepararte Entrenar para la hueá Sí Falló Igual falló Y falló 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 ¿Y dónde la seguridad? ¿Ahí igual más encima? Más encima No pasó la misión No No le quedaban más vida No, loco Según Darceo Pésimo para el GTA No es The Tools Call of Duty Call of Duty Sale Hermano Le faltaba Venía que hacer conejo Acá A la liebre A la liebre A la liebre A la coneja La perdí Te faltó Una semana acá hermano De la cama Aquí ensayamos Con capibara Con jabalí Son muy buena onda Los capibaras Los jabalí Porque esa pasa Son plagues Sí, bueno Y muerden Y te siguen esas Los jabalí Son cuáticos Tienen más los colmillos Los mochos No se cansan nunca Encima Estos güeyes No tienen depredador Los pumas no se los comen Entonces Plaga las güeyes No, porque luchan Ah, por eso hay que comerse Por eso hay que matar Jabalí No hermano Así que si tú ves Un jabalí En tu ciudad Cerca de tu Abrázalo Ahórcalo Le damos la llave de león Todos tus años Entrenando Para agarrar El chanchun Llevado Exacto De muerte Agarrando al jabalí Si el huevón es tonto Abrázalo Abrázalo Pero si es tonto Es tonto Si vos sabís que es tonto Y si sabís que es tonto Entonces Abrázalo Abrázalo Abráza a tu jabalí Oye, yo vivía en el campo ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí Seguía en el campo ¿Vivían el campo usted? Vían el campo No, los tomates Y los chanchos en el trigo Tenía tomates No sé, tenía tomates Se comió los tomates Bueno, tenía tomates Toda mi huerta Toda mi huerta Y lo salimos persiguiendo En la noche Bueno hermano Y lo salimos persiguiendo Porque se sentían A dentro del sitio Te voy a musicalizar solo ¿Lo podés hablar y tocar? Sí Lo salimos persiguiendo Oye, y Pucha, estuvimos como Una hora hermano Tratando de sacarlo del sitio Y finalmente ¿Sabés cuál era la solución? Era de noche Era de noche Un vecino prendió una linterna Y lo encandiló No, no Y le apuntó el camino Con la linterna Y el chancho se fue hermano Y estuvo una hora Persiguiendo al chancho culiado Y eso era eso El chancho se fue malo Fíjate tu vida Espérate, espérate Y atrás Así un científico El chancho No veía ni una hueá Por eso el hijo No podía salir No sabíamos salir Hasta que el vecino Le aluminó Con la linterna Y el chancho Pudo ver la luz ¿Sabés este? Grande chanchito Dale Dale Ay, hay visto Cómo le matan un chancho No hermano Ay, qué hueá Más terrible Hay matado un chancho No, yo una vez Estaba así en el campo Hermano Cuando estábamos Construyendo la casita Y de repente Vuelvo a comprar los materiales Y el maestro No estaba en la casa Y dije Ah, ¿dónde se ha traído el maestro? El maestro Un saludo A maestro Hugo Maestro Maestric El mágico Que la sabe Toda chanchito De cero El maravilloso No, el maravilloso El re chucha Es un maestro Ay, estaba Maestro Hugo Porque es el maestro De la familia De años ¿Cachan? Y la cosa es que De la familia De mi compañera Y llegamos Yo fui para atrás A buscarlo en el campo Y de repente Empiezo a sentir Unos vientos fríos Así Esta historia Yo creo que la conté En un podcast antiguo Y de repente Empecé a sentir Los perros De los otros campos Así Y yo no cachaba mucho Y sentí un viento helado Y se sentía Como un aire Así como De muerte No, pero yo no cachaba Y de repente Voy llegando Acercándome a la casa A la casa patronal A la casa de los tatas Y ahí de repente A lo lejos Diviso al tata Con el trabajador Del campo Con uno Los hijos Y el maestro Agarrando el chancho Y el chancho Y le ponen Un martillazo Así Guapa Y el martillazo No fue suficiente Entonces el chancho Que va Y el hijo Del trabajador Del campo Así No puedo seguir Mirando Y yo llegando A la escena Hace como Hasta que el tata Agarró un hacha Y Le puso el hachazo Y ahí quedó el chancho En la cabeza Y ahí quedó el chancho Así Y la vez anterior Habían matado Uno más chico Porque tenían tres Y había ido matándolos De a poco Entonces este era El más grande El más chico El más grande Le fueron dando Más meses Y este chancho anterior Lo habían matado Y uno de los perros Porque hay varios perros En el campo Se había arrancado Con la cabeza El chuche Salió cagando Con la cabeza El chancho Entonces ahora Los perros Están agujas Y el chancho Son varios Son como cinco Por lo menos Allí atrás Y el perro Se con un chancho Perdón por el tema Weón Perdón Como perro Para la cara Si no Escuchen este podcast A la hora de almuerzo Pero weón Se pasó Se pasó Y después subiendo Al chancho Y matando Ahí Están terminando De hacer la faena Fue realmente terrible Las prietas Estaban mortales Los chillarrones Claro Uno dice Puta que la weá La weá Pero de ese chanchito Vos sabís Vos sabís Con que lo alimentaron El agrosúber Nunca No podía Hacerle Cualquier Cara de sandía Y palta Y toda la weá Claro El loco Ese chancho No son con suero Son buenos Le dimos Cualquiera Freya ¿Qué es lo que tenemos ahí? Intentó matar A un chancho De un balazo En Villarrica La bala rebotó En la cara De otra persona Intentó matar Un chancho En Villarrica Y la bala rebotó En la cara De otra persona Bueno Para que sepí Que no hay que Dispararle en la cabeza A un chancho La weá estúpida Igual Si por algo Les pegan Con un combo O con la Con el ojo del hacha Con el ojo del hacha Exacto Porque si no Y un hacha Cotota Es un hacha De mano chiquitita Es de la De acampar Claro Es un hacha De verdad Para todos los citadinos Que están escuchando Este podcast Que yo me incluyo Yo me incluyo Yo llevo aprendiendo Si no aquí no se trata Que van a andar diciendo Ay los de ciudad No porque igual Somos de regiones Si es verdad Pero Pero Eres bien santiaguero En un tiempo Si Pues yo fui nacido Y criado en Santiago Nacido y criado en Santiago Ay que eso es el hacha No mentira Siempre supe lo que era el hacha Porque yo desde chico Que mi papá tenía herramientas Y yo fui escob Fui escob Entonces salí a acampar A copiar hachas Machete Cuchillo Hacías fuego Con dos palitas Hacías cualquier juego Hermano Yo te hacía fuego Con lluvia No si yo soy de verdad Y tenías tus medallitas Como el niño de Apo Si Tenía cualquier medallita Tenía medallita Tenía la etapa Tenía Tenía especialidad Yo tenía la especialidad De música Ah en serio Si saqué la especialidad De música Oye ¿Qué mejor tocaba? ¿Tienes una utilización ahí o no? Si Me hicieron desnudo Ah Me amarraron de los pies Ahí fue donde tocaban No pero bueno Eso de hacer fuego Con varas mojadas Mapuche promedio Acá Ah Bien Y todos nos vamos a hacer una prueba Vamos a hacer pronto Un podcast En terreno En Walmapu Ah En plena En plena ruca A ver ¿Quién prende el fuego primero Con palos mojados? Es el más mapu Eso Vamos a hacer una Gincanamapu Ah Sí Pero Pero Qué rico Qué rico Que Salió todo casi perfecto Y que Donald Trump Igual terminó en el hospital Ah Qué locura más grande Loco Qué locura Así está el mundo Así está el mundo Y bueno Este no es el fin Pero está empezando Está empezando Claro La aurora La La luce Las luces Los cielos Oh La aurora boreal Es decir No Y se nos viene Y eso son Eso son por Por las tormentas solares Claro Y esas tormentas solares Pueden traer Una iluminación De la conciencia E invitamos A todos A que busquen En nuestro Instagram Vamos a hacer Un fin de semana De sanación Especial En Caburga Aporte consciente 350 mil Si querés aportar Un poco más Puedes hacerlo Y vamos a trabajar Todas las ceremonias Más autóctonas De acá Del Gualmapu Y Vamos a estar Con el Peñi Rodrigo Edwards Y con la Machi Francisca Lonco Leche Lonco Leche Zurlat Y van a estar Los mates No van a faltar Los mates La familia mate La familia mate ¿Cuál es el mate Más malo? Es el mate amargo Es el mate Más amargo ¿Cuál es el mate Más amargo? La familia mate Es el mate Acabamos de perder El 80% De las posibilidades De los pisos Que hay en este país No se les vaya a ocurrir Decir luxico Y perdemos El otro No sean tontos Aquí nosotros tenemos Cual que los pidio Los puros cabros Que no pagan Ni uno Pero puta Que nos ayudan Siempre que los necesitamos Así como nosotros A ellos No se si Los nombramos De inmediato Para poder hacer Una pequeña Pausa comercial A nuestros amigos Los de entre músicos La tienda de la música nacional En la esquina También un saludo A Grow Shop Tabú El Grow Shop De la Florida En Santa Inés 1525 Y no podemos dejar afuera No sean tontos No sean tontos Estúpidos Pero Sushi House Acá en Temuco Los puedes encontrar En sus redes sociales Y en En sus redes sociales No, no ¿Dónde están ubicados Sushi House? No sé Lo podemos Lo va a aparecer Allá abajo Por favor chiquillos Por favor que aparezca Porque se pasaron Trajieron unos sushis fritos Unos sushis envuelto En palta Envuelto en salmón Estaban mortales De la salsa Teriyaki Es a las de la Jackie No, gracias chiquillos De Sushi House Se pasaron Grandes Sushi House Sí, se pasaron Y también Quiero recordarles Que si andas Por la Araucanía Quieres descansar Y encontrar Una rica tinaja Anda a darte una vuelta Traumaco Agua de trauma Anda a sacarte Los traumas De ajo del agua Anda a darte una vuelta Y en la tinajita Te sacás los traumas Te sacás el estrés Y si querés Pa, te pegás Y hasta una buena Una buena siesta Una buena siesta Una linda siesta Tienen cabañas Para cinco personas Piscina en el verano Y a pasos A unas cuadras A un par de cuadras Hay un gran saltito Que tú puedes ir a mirar A sacarte fotitos A mirar como el agua Inunda el espacio Y te llenas de naturaleza En Traumaco Camino a Caburga No me sé el número Del kilómetro Pero ahí al frente Al frente De la pasadita Cuando está la entrada A los ojos de Caburga Al otro litro Ahí dice Traumaco No, y dicen que hay un salto también por un poquito más de plata, un salto cuántico que voy a obtener ahí No, no, claro Ahí te pusiste en cuántico No, pero gracias a todas estas grandes marcas que nos acompañan y que nos regalan su amistad, porque hasta ahora plata no es mucho No es mucho, no es mucho Sí, oye, yo les quería comentar que tengo una teoría que he escuchado, es una teoría súper ignorante de mi parte, no he estudiado, no he investigado nada, solamente una teoría de TikTok No, pero me leí, el otro día leí por ahí El otro día leí en TikTok y que supuestamente hay científicos que están estableciendo que los días son más cortos que antes, que el día ya no dura las 24 horas que eran antes que las 24 horas de hoy en realidad son cerca de 16 horas que la Tierra porque la Tierra está avanzando más rápido todo está más rápido la velocidad, ¿cierto? de la supuesta explosión de este Big Bang que está haciendo que el universo se expanda una agua infinita está creciendo todavía no llegamos al punto de desaceleración existirá ese momento porque hay un momento de contracción se supone bueno, para la teoría para la teoría una implosión te imaginas pero esta volada tiene quizás algún asidero somos más jóvenes hoy siendo más viejos que antes tenemos un video con el que queremos iniciar esta discusión estamos más viejos somos más jóvenes o la Tierra está girando más rápido vamos a ver cómo era la gente en los ochentas en el mundo en el mundo latinoamericano porque este video es mexicano al más parecer ¿no? ¿sí? 34 años Raimundo ¿qué edad tiene usted? 32 años 32 años ¿Su nombre? Jorge Leiva ¿qué edad tiene usted? 36 años 36 años ¿cuál es tu nombre? Alejandra Olmedo ¿Alejandra qué edad tienes? 22 años ¿Ahora cuántas tienes? Señora de 22 ¿cuál es tu nombre? Sandra ¿sandra qué edad tienes? 17 años ¿cuál es su nombre? Gloria Rodríguez Casillas Gloria ¿qué edad tiene usted? 34 años ¿Vos tenés 34? ¿vos tenés 34? ¿sí? Sí, madura madura mira cómo te vestís mira cómo me lo dice el Juan con el chaleco acá el chaleco reflectante el chaleco reflectante del sur esto es los venos APRA lo compré ahí acá en Victoria en APRA esto lo venden en Talcaue solamente en el Gualmapu de los allá son Wigiche Wigiche los Wigiche oye pero ¿qué onda? ¿viste el video hermano? es un video que llevas harto rato dando una vuelta por internet te lo pillás y de repente en los reels y uno dice wow ¿qué onda la gente? antes ¿por qué era más vieja? ¿por qué era más vieja? mira, puede ser la ropa igual ¿o no? la moda la ropa el peinado eso ¿se ven más viejos igual? el trabajo o ustedes dicen de cara ¿qué creen? en general sí, en general yo sentía que se veía claro por ejemplo la cabra de 17 uno le echaría hoy día unos 30 claro ¿o no? la de 22 también como que andaban por ahí ¿podemos poner el video nuevo y pausarlo? ir viendo ir mirando 34 años ya pero mira Raimundo ¿qué da tu uso? él 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 tiene 32 años ¿cierto? él dijo que tenía 32 años 32 años ya mira si lo vemos si lo vemos bien tan palacagano se ve claro está pelado nomás sí pelado y eso puede ser puede pasar claro puede ser genético de familia pero el terno el terno ya al tiro al tiro le sube 10 años al loco ¿no? ese buen ya está de 40 42 así porque arrugas no tiene arrugas no tenía este es el personaje este está más para la caga sí este está más para la corneta ¿cuántos años tenía este? 36 36 años 36 años 36 años el niño interior de ese huevo murió hace 20 años porque huevo la verdad no no pero es que uno a los 36 por ejemplo huevo no sé usted tiene 34 yo tengo 43 acá estoy rodeado de juventud mi hermano está para los 29 ahí 28 tenía ahora 39 sí pero 36 ya la calva ayuda ¿no? a la vejez los potobotellas no nos permiten entrar un poquito en los ojitos y ese bigotito el mostacho mexicano así como sí la camisa abierta es el toque la cadena de oro la cadena de oro la cadena de oro el viejo la movía pero esa hueá como de tener que hacerse cargo quizás también como de la familia más madura antes con 30 años tenían hijos casa toda la huevo claro pudieron tener casa muy bien hay un guerrero barato era hueá de cagarse a unos indios hay avanzando la bola hay avanzando a ver el siguiente el siguiente 36 años 36 años y vemos que ¿cuál es tu nombre? Alejandra Olmedo Alejandra ¿qué edad tienes? 22 años ¿ahora cuántos tienes? por 22 como que ella le dijeron sí que tenía 22 porque como que miraba sí sí tenía 22 pero el peinado era no es la época es como en microexpresiones esa mirada a la derecha es de verdad ¿está diciendo la verdad? ¿está diciendo la mentira? a la derecha puede ser mentira a la derecha está mintiendo dicen ¿se acuerdan de esa serie que era como para ver los gestos y para cachar si están mintiendo si están recordando si están mintiendo de mandíbula claro o sea 22 años a lo mejor ella tiene 28 o 30 pero ella no se ve tan no se ve tan pero claro igual la moda de los 80 no nos ayuda esa ropa de la A a la Z cachai esa chaqueta así como que que está perdida en la ¿cómo se llama? en la BIOS ABC pero ahí el ingreso la transición estuvo buena pero me da la idea que conversábamos fuera de cámara que la gente antiguamente se quitaba años que era como bien común quitarse años entonces a lo mejor ella está en esa onda ¿cierto? como que miraba al lado tengo 22 como para engrupir ¿cierto? engrupiendo la mirada coquetona esa sonrisa socarrona señora no le quita años a su vida póngale vida a los años que es mejor oye y aquí tenemos el siguiente ¿cuántos tiene? 49 ¿cuál es tu nombre? 49 años tenías 49 ya puede ser ¿se ve 49 o no? sí se puede ser quizás el color de la cámara quizás todo eso de mirarlo rápido en internet es como el filtro México ¿cierto? y esa filtro México y esa hueá que nos hace a nosotros pensar también desde el narcisismo más puro ay yo me veo más joven ay no si yo me veo mucho más joven mira que se veían viejos antes la verdad yo soy peluca yo hablo poquito porque no sé cómo voy a llegar ahí pero mira pero mira yo tengo 45 años de nantes dije 43 viste estás mintiendo ya estás llegando al estado ¿qué me dieron en camerino? yo tengo 45 años 45 años y estoy por ahí con ese viejo estoy por ahí con el caballero no estoy por ahí no 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 te voy a pedirte que me calle un close 49 años ya está llegando a la media suela igual es no es menor no es menor además los 80 puta que se sufría sí puta que se sufría detalles detalles importantes y la siguiente que teníamos aquí ¿cuál es tu nombre? Sandra Sandra ¿qué edad tienes? 17 años ¿cuál es su nombre? Gloria Rodríguez Sandra como que el peinado es un poco más moderno así como más la forma de hablar es juvenil claro sí pero esta yo creo que tiene 22 como la otra no decía pero está mintiendo está mintiendo esa manía de quitarse la edad sí no pero igual una persona de 17 años en general o de 22 no tiene la necesidad de quitarse la edad no tiene necesidad entonces yo creo que está diciendo la verdad y realmente en esa época no te favorecía la moda mi abuelita murió como de 97 años ya pero ella sufría que tenía como 102 por lo menos 103 por ahí bueno es que antes la edad sí pues esa manía de quitarse los años hay también que la registrar más tarde eso esa manía de quitarse los años que tenía en las viejas de antes porque la registrar más después sí mi abuelita también murió a los 90 y algo y claro ella era del año 20 de 1920 después de cristo claro según ella y tenemos la última la última que quizás es la más decidora porque es la que no 7 años ¿cuál es su nombre? Gloria Rodríguez Casillo Gloria ¿qué edad tiene usted? 34 años mira Gloria es una versión viral como que ella va a decir vieja sapo y la concha no se va a la como que oh me pasé algo va a decir así el pues el Danilo el maravilloso es maravilloso el rechuchoso el traficante no pero ella no le se parece a ese igual sí pero sí o no tiene su aire tiene su aire se trafican ahora si la pintamos la cara pupín claro oye pero pero yo quiero claro yo quería llegar un poco a eso que el teñido no le favorece en el término de la edad está bien güera esa güerita es como un naranjo no sé está entre güera y güera ella es ansiedad güero ansiedad intensamente spoiler 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 para los que no han visto oye pero pero de verdad 34 anda por ahí yo le echaría 40 y quizá un poquito más porque igual hoy día pero eso es lo que pasa es así ustedes creen que es así o hay otros factores que ayudan a que se vean más viejos yo creo que son los factores la vida la vida de las personas hace que se vean más jóvenes o más viejas sí sí ahora la alimentación creo que lo otro puede ser también el ají en México arruga a la gente pero igual eso es moderno si lo pensamos en la inmencia del universo esto es un video moderno ¿de qué año será eso? ochentero más entero sí igual los mexicanos en relación a Chile creo que tienen mucha más más calidad de imagen y tiene origina un poquito al lado de Estados Unidos están más cerca de los de la perfección anda a hacer esto un video en Corea todas las viejas las viejas maquillas es el cachazo son maquillas que las viejas feas así que se maquillan y quedan como o de los huevones también que quedan como viejas como mexicano no pero hay unos videos de unas señoras chinas así bien feas y que se maquillan y que se maquillan y quedan pero espectaculares así como como ¿cómo se llama esto? como K-pop perfecto así una carita así mexicano pop no increíble increíble bueno esto es un tema solamente para poder desmitificar que la tierra que la tierra está girando más rápido y aunque nosotros creamos que la vida se nos va en cualquier momento se nos viene como estoy ahí un saludo a Claudio Reyes tu vidita se me va se me va si le hubiera gustado a Claudio Reyes oye pero les tengo una sorpresa cabro les tengo una sorpresa ¿cuál? porque hay en el mundo del hip hop y del rap una gran novedad que está dando mucho que hablar ya en cierto sentido ¿no? porque ¿Patrice Maldonado? no, no, no es algo más interesante porque desde África directamente de la República Democrática del Congo donde está quedando donde hay un genocidio bien importante también últimamente que he estado bien callado dando la importancia no, no solamente de pasada decirlo porque yo no me he enterado por las noticias no lo he visto he visto solamente algunos reels y videos denuncias de personas que son de la comunidad congolesa ¿no? y y que denuncia justamente eso que no hay que hay un poco un poco de información del genocidio en Gaza ¿no? porque también está pero así ¿para qué más bloqueado? y y nada de lo que pasa en África eso es bastante tradicional ¿no? de los medios europeos que se llenan de derechos humanos y siguen abusando de sus colonias en África claro ¿pero para el fútbol? ¡ah claro! entonces el otro día veíamos eso estábamos viendo la Eurocopa y cuando estaba jugando España con Inglaterra de repente empiezan a meter a todos sus jugadores que son descendientes de sus colonias y decíamos bueno están todos ocupando sus negritos ahora para ver quién gana bueno pero que se pasó se pasó en un minuto claro ahí quedaron todos los racistas españoles po' no ah racistas sí andan todos racistas y ahora ¿cómo están? los ingleses devuelvan el re devuelvan el re we sí sí ingleses pirata devuélvanos el re we ah ¿para dónde crees que íbamos? no sí pero saludos a Claudio Reyes eh jajaja tonto estupido pero los ingleses Harry Kane qué pena que va a pasar primero que se gane un título o que vuelva el Moai no que se vuelva el Moai va a volver sí esa es la banda esa es de Kane ¿no? Kane se lleva esa banda ¿no? Harry Kane pero no es muy parecido al jugador Harry Coldplay ah ese es el otro día le sacaron le sacaron Yellow Card ah qué estupio qué fome sí gaviota 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 no ya pero el rapero congolés MC Baba que es el primer MC mudo o sordo mudo de la historia ¿no? porque claro no es mudo no es mudo pero no habla sino que emite algunos ruidos y es muy interesante porque le queremos tener altura de mira y por favor por favor discúlpenos si de repente se nos escapa alguna risa porque igual es algo nuevo que hemos tenido la oportunidad de darle una vuelta porque al principio igual inevitablemente como que decimos oh se nos escapó una risa mira veamos el video primero escuchémoslo si estás en Spotify y hacemos los comentarios de acuerdo a lo que pase tiralo corre video mudo lo estás enviando corriendo md ms baba 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 ¡Suscríbete al canal! Me gusta más esta versión del ¡ah, ah! Que la otra que es ¡ah, ah, ah, ah! Pero bueno, es que claro, en esa parte, como más al final, uno te da risa porque en el fondo lo que escucháis es un grito, ¿no? Es un grito que nada más... Es el hueón lo que te transmite. Es que ahí es donde va la reflexión quizás, ¿no? Porque veís la hueá, veís la hueá y va... ¡Ah, ah, ah, ah! Y vos decís, ya, el loco es sordo. Entonces el loco está sintiendo el ritmo a través de las vibraciones en su cuerpo, a través de mirar a la gente. ¿Vimos un video en vivo, parece, o no? ¿Has nada que ver? No, no, ese era... ¡Ah, ah, ah, ah! No, el hueón que llora, el hueón que llora con autotune. Va el ritmo, ¿no? Claro. Y hace eso como con el gesto de la pistola, ¿cachai? Entonces, a lo mejor cuando él escucha una pistola, escucha que la pistola tose. No sean tontos, estúpidos, no lo escucha, pues imbécil, sino que siente la vibración. Pero... ¿O quizás se sienta que es un hueón de pocas palabras? También, también, también. O un loco conceptual, tipo Yoko Ono. Tipo Yoko Ono. ¿Habéis escuchado las cuatro mejores canciones de Yoko Ono? ¡Ay, ay, ay! Sí, sí, ha sido interesante eso. Pero no, MC Baba, que no pudimos recabar mucha información, ¿eh? Todavía vamos a ver si es que podemos tener algo para la próxima entrega. Pero me llamó mucho la atención. ¿Estás aquí con nosotros? ¡Ah, MC Baba! Con ustedes, aquí directamente. ¿Estás escuchando? O sea, no está escuchando, pero está con nosotros. ¡Ah! ¡Pero está sintiendo! Está vibrando. MC Baba. Está vibrando alto. MC Baba. Quizás le dicen MC Baba porque él, antes de ser cantante, era el que hacía el beatbox. ¿Cachai? Entonces, llenaba de baba a todos lados. Entonces, hacía... ¿Cachai? Entonces, la gente, bueno... ¡Ga-biota! ¡Ga-biota! O sea, todo está estúpido, ya. ¡Llegamos! ¡Ah! ¡Los! ¡Ságuenos! ¡Esta noche! ¡Ah! MC Gaviota. MC Gaviota. ¡Ah! No sea tonto, por la chucha, güey. MC Traylor. MC Traylor. Oye, pero igual, ya, mirándole el punto de vista. MC Gatón. Porque en un primer momento, tú decís... ¿Un MC sordo es producto del individualismo, del capitalismo o de la inclusión? ¿Cachai? Si lo miramos desde la segunda perspectiva, que creo que es la correcta, ¿no? Incluir a una persona que no estaba incluida en ninguna perspectiva y que siempre uno trata de adecuarlos a lo que se supone normal. Por eso, hasta a usted te parece extraño y al principio te da risa porque por una parte te da nervio, te parece gracioso que una persona esté gritando. O sea, te van a juzgar si te reís. Claro, esa es la otra. No, si estáis ahí en el Congo, te reís del loco. No, no salís. Pero, además, hip hop africano con un solo MC Baba. No, yo encuentro notable, además, el hecho. Ya solamente de tener una expresión musical sin poder oír, encuentro que es lo más bacán. Y ya, se rescata. Sí, pues. Y después le llamamos a este otro, al Beethoven, ¿cómo se llama este perro? Este músico que había antes, pues. Ya. Sí, sí, sí. Igual el loco no escuchaba. Sí, pero el loco componía. El loco, no sé si además fue perdiendo la audición. Claro, no estaba sordo. No nació sordo. No nació. No fue sordo. Pero igual, ¿no deja de ser? No, no. Algo de ha sido. Era sordo, pero no era nada, weón. No, sí. Tan staka guán. Pero igual, además, con las carencias que hay en África, pues bueno, en todo sentido. Ya que encontraron un descapotable, encuentro yo notable. Ah, sean tontos, estúpidos, imbéciles. No, ya encontraron una cámara que grabe bien, ya. Ay, weón, qué tonteraba grande, weón, al final. Además, tantas cosas que llegó la plata de We Are The World para África, ¿o no? Llegó la plata, ¿o no? Tuvo que ir Mr. Beast a hacerle unos pozos de agua, por loco. Mr. Beast, por mano. ¿Qué tal esa, weón? Estamos, loco, en el mundo al revés, loco. Weón, todos los gobiernos, todos los gobiernos no podían ir a hacer un pozo de agua. Todos los gobiernos no querían hacer un pocito de agua. Todos los gobiernos, todos los gobiernos. Oye, weón, pero... Oye, a nadie se le había ocurrido eso. Oye, a nadie se le había ocurrido eso. ¿Cómo se mencionaron el problema, weón, weón? A mí no se me había ocurrido, yo pensaba en ropa nomás. Eso, eso. En ropa comía, ropa comía. Como yo, África, como yo, África, ropa, ropa. Alimento no perecible. Eso, eso. Así que todas las ropitas que ya no usen. Ay, concha de tu madre, weón. Pero bueno, África, el continente materno, ¿no? Donde está la primera Eva, ¿no? La Eva negra, que le dicen. Y desde donde emanó la vida humana, ¿no? Para el resto del continente. Según la teoría, ¿no? Le mandamos un abrazo. Desde aquí, desde el Walmapu, tierra ancestral mapuche. A todos los hermanos. Sí. Sácate la pifilca, porque esta va a ser mucho ceremonial. En un comentario nos pusieron ahí que éramos ñoñohinos. Sí. Mucho ñoñohino. Sí, sí, súper ñoñohino. Oye, hablando de eso. Eso, por los lentes. Por los lentes grandes tiene que ser. Haciendo referencia al piloto. Sí. Del piloto. No, al piloto. El macum ya no está acá en la mesa. El macum, la manta mapuche, para no ser herejes. Así que por eso trajimos ahora una manta, pero apache. Hecha en Zara. Exacto. La compramos en la tienda Zara, en su apartado de etnias. Étnico. Étnico. Donde hay platería mapuche. En H y M, la m de mapuche. Sí. H de guilliche y... Y M de macum. Guilliche y mapuche. Guilliche y mapuche. H y M, la tienda. Hay comentarios que hablan... Cada güey en la red hace comentarios de los mapuche y de la amazona acabaron con los indígenas autóctonos como los pehuenches y los araucanos. Eso, eso. Y son, no, estos venían matando desde los apaches para abajo. Venían ellos primero, fueron mutantes y fueron los mapuches. Claro, claro. No, y hay otras teorías, hay otras teorías que plantean el origen oriental del pueblo mapuche. Sí. Muy ligado a las tribus mongolas. ¿Cierto? Sí. Y es bien interesante porque tanto el trompe como ese otro tamborcito chiquitito que tiene... Sí. Están en... En muchos lados. Se aprieta así atrás. En varias culturas. De hecho, como ya lo comentamos fuera de cámara, Daddy Yanten. Daddy Yanten. Y con su canción Trompe, Trompe. Trompe, Trompe. Y su canción favorita, la canción favorita de Los Camiones del Forestales. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina. A ella le gusta la gasolina. Dale más gasolina a la miel. Sí, sí. Es bien interesante el sincretismo, ¿no? Para la máquina echar la benzina, prendan los camiones. Prendan los camiones. Prendan los camiones. Se quemó. Ay, Dios mío, santo. De hecho, hablando de las teorías de poblamiento americano. Saca otro dato. Dale, sácalo, sácalo. Antes de... Yo soy guía de turismo. Antes de ser guía de turismo, estudié historia. Dos años. Hasta que me di cuenta que no quería ser profe, no quería ganar tanta plata. Eso. Y claro, una de las teorías de poblamiento que había un argentino que decía que el origen de la humanidad, o al menos de América, salía desde Argentina. Y eso lo dijo un argentino. Ya. Muy de argentino. Muy de argentino. Ha salido un campeón, ¿eh? No, no. Un saludo al hermano argentino. De la tribu de los Maradonas. Pero sabés que fuera el huevo tan loco, no es tan tan loco igual. Ya, a ver, expláguate, expláguate. Lo que pasa en Monteverde, que esto... Monteverde, un lugar acá cerca de Puerto Montt, donde se encontraron restos arqueológicos y ocios y de todo, de miles de años antes que las teorías de poblamiento que habían de Alejandro Segui, o no, bueno, se llamaron, bueno, del estrecho de Bering y del que vivieron acá por la Polinesia y todo. Entonces, esos restos que escucharon son mucho más activos que las mismas teorías de poblamiento. Entonces, también entre medio se pilló que hubo una parte donde hubo algún cataclismo grande, que no hubo polio, no hubo nada, que se recubrió todo. Entonces, quizás hay algún origen de acá, y nos han metido toda la vida, nos han metido siempre con la educación. Ahí hay un temazo, porque hay personas que plantean, ¿cierto?, antropológicamente la ciencia dice que la humanidad es una sola, y a partir de eso todas las teorías, ¿no?, de que las distintas expresiones, ¿cómo decirlo?, filogenéticas, no, epigenéticas, que en el fondo es como el color de la piel, lo que fue mutando, ¿cierto?, de ciertas formas, tienen que ver con el fenómeno de la vida. Esos conceptos son de la vida, en el fondo de lo que se fue transformando a partir de más de cuatro años, de los climas y tanto más, por eso dicen que en África son negros porque el sol, que en Escandinavia son más blanquitos, por la cuestión, que no sé qué, no sé qué, pero hay otros que dicen que somos cinco razas de humanos, y ahí estarían los más afro, los más orientales, ¿cachai?, y así, o nosotros, los caucásicos. ¡Ah! ¡Huele, el huinca! ¡Ay, ay, ay! Sí, sí. Pero acá, bueno, igual hubo relación con los vikingos y con los holandeses, con todos los buenos. De hecho, hace poco, ¿no se te cachaste? Bueno, ya se sabían, pero ahora como que le dieron más auge al artículo sobre la relación de los holandeses con los mapuches, yo antes pedo contra la guerra de los españoles. Exacto. Que están negociando, y se quedaron, de hecho, esa base se sabía de antes ya, donde negociaban las armas por quedarse ahí, vivir, alimentarse y todo eso, y negociaban para pelear contra los españoles, porque como siempre ha sido cosas políticas y económicas. Así nomás, pues. Y los mismos Peñi de acá y las Lamián de Boroa, porque siempre se habla que son de Ojo Azúbeles y... Sí, vos. Es igual de un barco holandés, porque yo ahí entonces... Y también allá en Capitán Pastene. Ya, pero se llegan después, sí, vos. Sí, pues esos son los italianos, que también... Colona Conchetu, vos. ¿Qué hace todo aquí? Colona Conchetu. ¿Quién ha hecho más daño a la Araucanía? ¿Pasa en la Araucanía o Papa Acuñana en la Araucanía? Papa Acuñana en la Araucanía. Oye, es bien interesante todo eso, vean. Allá en Castro hay un museo que cuenta la historia de cómo los bulliches se unieron con corsarios holandeses para poder echar a los españoles de la isla, que fue uno de los últimos reductos de la colonia, pues, y al final... Y después los chilotes se fueron a poblar Punta Arena. Eh, sí, pues, los llevaban los colonos. Yo te tengo el rato duro de allá. Dale, ponelo. A ver. Yo viví por allá por los sudes. ¿Cómo está todo duro? ¿Cómo está todo duro? ¿Cómo está todo duro? ¿Cómo está todo duro? ¡Ah! Yo viví por allá, por el lado continental, por así decir, de Chiloé, en Puyuhuapi yendo hacia Coyaique y lo que se relata hacia allá y... Eh, es que los colonos iban a buscar a los peñis a trabajar desde Chiloé, los llevaban en unas balsas grandes de madera, unas weas así, hasta los distintos lugares, porque ahí sobre el que eran los más cercanos, los llevaban en la yamancha lupa, este tipo de bote. Y eso llegaban a estas tierras, los llevaban a trabajar, de la buena manera, a explotar bosque nativo. No te cuentes. ¡Ah! 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 Y también llevaban esos mismos peñis para Punta Arena, para los colonos culeados allá en... ¡Los croatas! ¡Los croatas, los croatas de allá que le están bombardeando a los rusos! Oye, como dijo el... ¡Los de Ucrania, los croatas de Ucrania! ¡El joven merluso! ¡El joven merluso! ¡Joder merluso! O sea, una merlusita. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, eh... Al tema que teníamos guardado, o nos vamos a ir al último video de los poderes, porque para cerrar el capítulo de hoy, tenemos aquí un videíto que a lo mejor, claro, la gente en Spotify no va a poder ver, pero lo va a imaginar, porque también es un clásico, ¿ah? de Lord Bill de Internet, donde aparece un pastor evangélico, ¿cierto? Que le pone superpoder. No es el único que aparece, hay varios ahí, ¿cierto? Y le ponen así como superpoder, tú no vas a poder pasar de esta raya, ¿o cachai? O le hace como unas magias así a los locos y entonces los frena, viene un compadre caminando y la ley del Señor te detiene, ¿cachai? Es una magia tremenda, tremenda, no sé si podemos tirar el videíto para ir mirando. Se lo presenta el hermano de las parábolas. Mira, ahí está el hermano, mira, sí. No, el hermano, mira, Cacho, mira, mira. Mira cómo se detiene, mira cómo se detiene. ¡WATO! Lo levantó de un puro aleteo en el aire. ¡Ay, levantar a ese hombre! ¡No, sí! Mira, mira cómo lo hizo girar, mira cómo lo hizo girar, Señor. Alabado sea el Señor, mira, mira, date vuelta, girando, girando, girando. ¡Esplendible! Luis Timas. ¡Ay, mira, mira, weón, es realmente increíble el Señor. Está presente el Espíritu Santo. Mira cómo lo sopla, mira cómo lo sopla. ¡Oh! ¿Queden, yo hiciera tuvieras un poder este día metas en plata? Bueno, eso es lo que están haciendo. ¡Ah, mira toda la plata que hay! Oye, pero eso es un circo, solamente para conseguir dinero. ¡Exacto! Exactamente. Bueno, el hermano, mira, ahí está haciendo una línea de poder. Una línea de poder. Exacto. ¿En ahí puede pasar? No, se puede pasar por ahí. La energía, el campo energético, mira la confianza que tiene, mira el campo, mira, mira, mira. ¡Oye, el gordito! ¡Lo repelió! ¡El muro lo repelió! ¿Pero siempre el mismo weón dio unas gotas? Sí, no, no, no. Es que él es el que ensayó todos los movimientos. ¡Oye, el gordito! ¡Oye, un aplauso para el gordito bueno! ¡Oye, el loco bueno! Bueno, un Oscar para ese guatón, porque, oye, se pasó, qué manera, cómo le hacía. ¿Habrán ensayado? Yo creo que sí. ¿Cierto? Este fue el hermano que mejor lo hizo. Oye, weón, y si es verdad, Julián. ¡Oh! Si es loco bueno. Se va a llegar a cargúntate a pescar así, chuchotumar. Te va a hacer un kamehameha y fau, ahí no me voy a quedar. Hay que hacerte todo bautizado, chuchotumar. Pero el hueón bueno. No, el hueón bueno, pero... Hasta con las patitas le hace así. No, el guatón es bueno, el guatón es bueno. Como que se manda un saltito cuando le levanta, tipo, para pegar la cortaca, chaco. Pero el manejo, yo creo que eligieron a uno guatoncito para que tuviera el centro de gravedad bien controlado. Claro, o que se viera mal, o que se viera mal, pues... O quizás para darle dificultad, po. No hay levantado cualquier hueón, po. Exacto, exacto. Hay que pasarse un poco. Si es diopo, po. Levanta un hueón flaco, no tiene ni una gracia, po. No es nada cualquier santo culiado, no es diopo, po. Es cualquier fuerza, por favor. Es la fuerza divina. Es la fuerza divina. Oye, ¿y qué manera de embaucar a la gente? Bueno, el hermano de las parábolas para todos justamente nace en razón de estas personas que andan engañando a la gente. Porque el hermano de las parábolas para todos nos engaña, si no andas pidiendo nadie, mo. Aquí vos ponés lo que querís nomás, po, hermano. Lo que podís, lo que mi taita te dio y lo que mi taita te está pidiendo. Solamente te estáis dando, mi taita estáis recuperando. ¿Vos lo que tenís no es nada tuyo, es de mi taita. Vos sabés, ¿quién te dio esas piernitas? Ah, ¿quién te dio esas piernitas para caminar? ¿Quién te dio esos poderes ahí para andar vacilando la mente? Ah, ay, mi taita te los dio. Así que anda poniéndote con algo. Y si no tenís algo para la mente. Y si no tenís algo para la mente, consulta acá. La hermana Jackie está fuera de la parroquia. Siempre hay una gordita que se está fumando unos cigarros. Ella, ella es la hermana. Los domingos tenemos combo resurrection. Ah, viene con un consomé, una agüita mineral y la sustancia conectiva a elección, papelillo. ¿Sí? Una sal de fruta con el cuerpo de gris. Según el placo de agua, se disfruta. Exacto, exacto. O una chapulina, pues ya, una chapulina. O una hierba de mi taita. Ahí para que, y cualquier chem. El quitador. Sí, sí. Oye, y creaciones, chem. Chem, creaciones. ¿Por qué no te tiráis una publicidad, por favor? Para todos aquellos que quieran mejorar su salud. Si lo tuviera, hablaría de chem, creaciones. Ay, ya dejamos el catálogo. Directamente desde Walmapu, por el mundo, tenemos creaciones chem que son creaciones artesanales. Desde trabajo en fibra, vegetal, madera, hasta aceites y cremas terapéuticos. Para los dolores, para la mamita que le duele las articulaciones. Para el marido que va a jugar la pelota y llega con la rodilla mala. Ah, o sea, chem. Porque toma el viernes y va a jugar el domingo. Chem Artrit. Chem Artrit. Chem Artrit. De los creadores de Chem, viene Chem. Esa, esa. ¿No? ¿Y dónde los pueden pillar, Peñi? En Instagram y en Facebook, como Chem-Bajos Creaciones. Mira. Hay consulte, hacemos envíos. Cualquier consulta, nosotros le damos la mejor indicación para su bienestar. Ah, exacto. Efectivo y natural. Exacto. Todo recolectado con amor, con respeto. Todo hecho por nosotros de forma artesanal y natural. Oye, ¿pero esto está hecho por algún profesional de la salud? Ah, sí. No de la salud, pero sí del área de la biología. A ver. Mi compañera, mi pareja, con la que hacemos estos productos, ella es bióloga. Ah, mira, mira. Buscamos los conocimientos de la biología, el conocimiento campesino y el mapuche. Así que, con cualquier duda, tenemos que estar en el palo, conchito. Ah, ¿y tienen alguna asesoría espiritual? El hermano de las porábolas últimamente. No, tal vez yo estaba diciendo, sí, por bueno. Sí, siempre tenemos asesoría sobre plantas medicinales por parte de mi hermana. Mi hermana es machi. Yo soy machistoso. ¡Ah! ¡Qué chiste! Entonces, ella siempre también nos ayuda a orientarnos también. Sí, y él es el machichero. ¡Ah! ¿Y quién es el machista? ¡Ah! Ahí quedaste, poema. ¡Ah! Yo soy el machiflado. ¡Ah! Oye, ¿cómo que por el...? ¡Ah! No sean tontas, puta la huevole, ¿viste? Oye, chiquillo, gracias por este capítulo, cabro. Gracias, Ema. Gracias por los apoyos. Gracias a toda la gente que nos va a ver y nos ha visto ya en los primeros capítulos que van bien tonpopas. Imagínate que no habíamos hecho ni el primer capítulo, que es este, de la temporada de la temporada cero, porque estamos validando también el número cero. Queríamos legitimarlo como número, porque está temporada cero, ¿sí? Podéis poner temporada cero. Y esta es nuestra temporada cero. Y... El invento de los mayas. Exacto. Cero. Y nos llegó un oficiador que es Sushi House. Gracias por los Sushi, chiquillos. Oye, Sushi, bueno. Búsquenlo, búsquenlo. Vamos a tener toda la información acá en los GCs que van a aparecer aquí abajito para que ustedes puedan contactarlo. Bueno, bueno, el Sushi. Vamos a tener todos los lunes aquí una colalla de Sushi para los cabros. Gracias, Edu. Gracias, Manuel. Gracias a mi Peña y Rodri. Gracias, Ema. Gracias, Ema. Nos vemos en el próximo capítulo de Nos Sacaron de Contexto. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las sacan de contexto.